Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, espero que estén muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un poco diferente porque es en colaboración con la página de Gustavo. Yo siento, si lo voy al revés, pero me lo enviaron en la caja al revés. Entonces fue por eso. Pero esta vez es un tanto diferente. Porque yo mismo, a lo mejor cenando he probado una cosa que trae a la caja o lo que sea. Y he grabado en todo mi rastrando. Tanto cenando, almorzando. Y no sé, me estoy luciendo a hacerlo diferente. Y así en Cuché también lo veréis. No quiero hacer el vídeo muy largo, así que vamos a empezar con ello. Yo ya he probado algunas cajitas, como ya sabréis. Y entonces pues tenía la mayonesa, pues la tenía metida en la nevera. Y la verdad que está muy buena. Y hice una ensalada y me salió del rechupete. De todas formas, si lo queréis ver, le diro a 01 Vlog. Subo todos los días vídeos de mi vlog diario. Y ahí pues está la ensalada grabada. Y este botaco de aquí cuesta 1.38. La verdad que no le noto mucha diferencia a la normal y es ligera. Y la verdad que está muy bien. Y pone, con todo el sabor de la mayonesa y barra, pero con menos de la mitad de calorías. Indicada acá para personas que se cuidan, se renuncian a un auténtico sabor de la mayonesa. Única ligera y sin gluten del mercado. La verdad es que me da lo que dice. Porque sabe a la mayonesa normal. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Se le nota un puntillo, pero para nada en lo que yo pensaba que iba a saber mal y demás. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Y venía muy bien liada en este plástico de aquí. Lo que pasa es que como yo era en PC. Y venía así para que no se rompiera el bote y demás. Y la verdad es que estaba muy bien. Lo próximo que me trae son estas cositas de aquí que no las he probado. Obviamente tuve que abrir la caja. Y son la golosina de Haribo. Que me trae estos tres paquetitos. Me trae estos de aquí que son como mini nubes para el café y eso. Aunque también es para decorar las cartas. Estos ojocitos de gomita que están muy buenos. Y estos corazoncitos. Yo la verdad es que estos los había comprado pero en gomita. Cuando tú vas a un supermercado y las compro. Y la verdad es que están muy muy buenas. Y estos tres cositas son muy bien porque para decorar cinco cake o cosas así. Están muy chulos. Y estos de aquí pues cuesta 1.99. Y la verdad es que están muy bien porque para tres paquetitos así que de Haribo de marca. Están muy buenas. Pues no sé. Están chulis. Y después os tengo que enseñar estos. Los chaquisobas. Estos de aquí. De pollo. Con sabor a pollo. Que están de bueno. Madre mía. Esto yo la verdad yo había probado diferentes marcas que tiene de... Diferentes sabores que tiene. Pero la verdad este es que me ha encantado. No sé. Sabe a pollo. Sabe... Está muy bueno. A mí estos me gustan. Pero este es el que más de todos me gustan. Nada más que lo vean en un supermercado. Lo voy a ir a comprar. Porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Lo mejor de todo era el precio que tiene. Que no es... Digamos demasiado. Es 1,59. Que pasé de Maggi. La verdad es que está muy bien. Y no sé. La verdad es que me gustó muchísimo. Los probamos yo y Samuel. Y la verdad es que nos quedamos llenos los dos como un paquete. Bueno. Pues hoy vamos a preparar los chaquisobas. Vamos a ir echando los contenidos a las fuercitas. No se aprecio. Bueno y la salsa. Pues ahora me quedará el zambulapollo. ¡Qué buena pinta! Lo próximo que encontramos por aquí Es el bollicado Este de aquí El gordo lo probó y no le gustó Os voy a dejar ahora el click Bueno, pues no estamos viendo el vídeo Pero se nos han dejado comer bollicado Entonces vamos a probar esa que tiene el gordo Y el gordo nos va a decir que tal Sí, que ábrelo, corre, corre Tiene un bocado chico que yo también quiero ¿Qué tal? ¿No le has gustado? No Porque es que es donde he hecho De 0% azúcar Pero creo que es por el chocolate de dentro Está todo bueno, tío A mí creo que es por el chocolate de dentro Hostia, qué bueno A mí sí me ha gustado Está muy bueno Pues ya sabéis que me lo como yo todo Hostia, qué bueno Pollo de 0% a veces no quiero Yo quiero el que viene de chocolate de tortilla Pero como veréis A mí me encantó Y estoy deseando Os quería enseñar esto también Porque me venía este Suelto díaz Y esto que te trae el frente aquí Y este bollicado está muy chulo Porque pone 0 azúcares añadidos Y la verdad es que está muy bien Y a mí, la verdad El chocolate me sabía El chocolate Os lo juro Por lo que queráis Probadlo nada más El gordo decía que no Pero el gordo es el de Nutella Ustedes ya sabéis Pero a mí esto me ha encantado Yo creo que para bollicados Yo me compraba Uno a dos horas ya que sabía Pero que sin duda Yo nunca me he llegado a comprar Estos bollicados Yo me los compraba normal Porque digo 0 azúcares Uy, esto no tiene que saber muy Pero la verdad Que me gustó bastante Y cuatro digamos bollicados Pues cuestan El que trae tres Cuestan 1,99 Y el simple Uno que está solo 1 euro Y me interesa más Comprar el paquetito Después por aquí tenemos Esta torta Que yo la verdad No la he probado Pero tiene que estar muy buena Aquí te viene Todas como lo puedes hacer Como indicaciones De cómo puedes hacer Las cosas y demás Para llenarlo de carne O lo que sea Yo la verdad Que de esa marca No he probado nada Yo solamente he probado Lo del Mercadona Las clásicas Y no sé También tiene que estar bueno Porque son así Que estas normales Son tortitas así Normales Y pues cuesta 1,49 Así que los blogs Ya os diré Fijaros Que tal Como me gusta Y pues Y me trae Dos No sé Cómo llamarlo Esto que estáis viendo Aquí Yo todavía no lo he probado Tengo ganas de probarlo Porque Es como una mezcla De cereales Y la verdad Que tiene que estar Muy muy rico Con la leche Ahora fresquita No sé Ya lo veréis Cuando lo vaya probando Y demás Y me traiga Estos dos Tarros Aquí Y son de Y son de Que a mí La marca La verdad Que me gusta Bastante Y pone Dos unidades Cuesta dos euros Porque cada uno Cuesta un euro ¿Vale? Tómate la vida De la forma más natural Con eco Solo tienes que añadir Dos cucharadas Un vaso de leche fría O caliente Y empezarás a cuidarte Con la mejor combinación De cereales Y su delicioso sabor Así que para los amantes De los cereales No sé Yo ya os comentaré Qué tal Pero tiene buena vida Después seguimos Con esto de aquí Que lo probé también En la ensalada Que os comenté Y esto está de bueno Parece El pollo que le echaban De verdad lo digo El pollo que le echaban Al puchero Tu madre Pues eso sabe Está de bueno Yo se lo eché En la ensalada Yo lo tenía ganas de probar Y me traía dos letitas Como veía aquí Fartan una Aquí está la otra La verdad es que está Muy 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 buena No pensaba que iba a ser tan buena Para venir así En embajado Trae aceite Para conservarla Y cuesta Pollo en conserva Pechuga de pollo En aceite Sin aditivo Sin gluten Bajo en grasa saturada Listo para tomar Solo o ideal Para ensaladas Arroz Pasta La verdad es que Os lo recomiendo Porque está de bueno Madre mía Yo estoy dejando ya Para gastar la otra Y tengo que comprarla Porque está muy bueno Este quiche al aji Que todavía no lo he probado Pero es el quiche al normal Pero este es de chocolate negro Y la verdad es que No lo he probado No os puedo decir Pero ponía Cuesta un 95 Y pone todo el placer Del chocolate negro Con la galleta más cruciente De nuestro nuevo KitKat Dark 70% Es el único 70% De su categoría Olé Y no sé Pero será chocolate negro A mí la verdad Chocolate negro No me gusta mucho Pero a ver cuando lo pruebe Y ya vos te iré que tal También me venía Esta leche de aquí Premium La leche del mejor sabor Y tampoco la he probado Me venía junto con este También un yogur Que es bebible Que es bebible De fresa No necesita frío Pone Y está muy gracioso Ahí con la vaca Y os comento Porque como no lo he probado Os voy a leer ¿Vale? Me venía las dos cosas juntas Y la leche cuesta Un euro Y el yogur Cuesta 50 centimos Unicla Que es la leche Es una leche de sabor Único 100% natural Su perfil graso Con un 18% Menos de grasa saturada Y cuatro veces más ácidos Grácidos Esenciales Como el glas Y el omega 3 Le hace exquisitar El paladar Y al yogur El yogur Bebible Que combina Todos los beneficios De los yogures Con el delicioso sabor A la fruta Y pues esto Yo como no lo he probado No os puedo decir Pero es lo que me he ganado Después estos los provellos Esto está de bueno Son barritas Que como veréis He puesto aquí Para que veáis Que la verdad Que me había comido Les trae cuatro barritas Son así Y están muy buenas Porque saben A las barritas ¿Ustedes habéis jugado Los caramelos estos solanos? En marrón Pues lo que trae por abajo Es esto Aquí lo veis Bueno, está muy bien Y la verdad Que están muy muy buenas A mí me gusta Y es siempre Un aperitivo La verdad Que están muy bien Y no sé A mí me gusta Bastante Y Os comento Que pon aquí Pero Es el nuevo snack Para disfrutar Donde y cuando quiera Son las barritas Perfectas para romper La rutina Y cargarse de buen rollo Con su delicia O esta combinación De crujientes Copos de cereales Con dulce de caramelo Y cuesta Y cuesta $1,39 Que todavía no lo he abierto Y he hecho Esto es Tomate frito Estilo casero Yo creo que está Dereza por bueno Porque el tomate frito Está muy bueno Y es de Nellet a mí Que es una marca Que a mí me gusta Bastante Y cuesta $1,39 Solís te ofrece Te ofrece Un tomate frito Elagrado Al estilo casero Con ingredientes de alta calidad Y todos ellos 100% naturales Además no contiene glut Y ya por último Me traía Estos patates de aquí Esto también venía Con la tapa esta ¿Vale? Y esa no la he probado Pero estaba limón Y esta es naranja Y es verdad que sabe A mí me ha encantado Os dejaré ahora mismo el clip Bueno Hemos experimentado Esto Que venía Porque este vídeo Lo quiero hacer diferente Lo estamos haciendo Así Es que no me veo Hola Mira venía Con esta tapa de aquí Venía aquí puesta Así Sí que no es como el típico Coca-Cola Que te viene la anillita Y puedes coger Toda la mierda por ahí No, no, viene bien Y tú lo abres Y es Supuestamente Como zumo Este de naranja Hay Y tengo también de limón Hay otro de limón Lo he probado Y cuando lo tenemos ahí Yo le voy a pegar un sorbetón Está frío, frío Oye un sorbetón Que te lo ha cargado un telo Y madre mía Qué bueno está Perdón por ver hoy mis pelos Pero es que está tan bien Y lo has gustado Está muy, muy, muy bueno Está re que de bueno Es este de aquí Y lo voy a enseñar A ver, espérate No voy a decir la marca San Pellecrino Madre mía Pues yo no sé ni dónde Y está de bueno Madre mía No tiene gas Este gas El gas picante Ese que tiene la Fanta Coca-Cola Y todo eso Que bueno No lo tiene No es un gas Dañino Parece Y está de bueno A mí la verdad Es que me ha encantado El de limón Sabrá limón Obviamente Pero también tiene que estar Muy bueno Y este yo lo pongo un 10 Yo un 10 Un 10 también Y como podréis ver Nos han encantado los dos Yo creo que voy a volver a repetir Porque está muy bien Y eso Cuesta 69 Un 69 céntimos cada una Y son unos refrescos elaborados Con ingredientes totalmente naturales Que tiene un 18% de naranja Y un 16% de limón Además tiene un bajo contenido en azúcar Y no lleva conservantes Añadido Su topa de protección Garantiza higiene Y sanidad Y está muy bien A mí la verdad Es que me ha gustado mucho Y no sé Ya lo habréis visto En el tiempo Y nada chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sé que es un vídeo Así indiferente Pero no sé A mí me gustan estas cosas Porque voy probando Cosas nuevas Que a lo mejor Muchos se les puede interesar Y no sé La verdad es que Ha habido causas Que me han gustado bastante Y las cosas que no he probado Pues no os puedo opinar Pero está muy muy bien Esta cajita Y nada Que abajo En la cajita de información Os voy a dejar Y abajo en la cajita de información Os voy a dejar El link Directo a la caja Por si os interesa O las que os he pedido Lo que estéis Pues ya sabéis Que en la cajita de información También tenéis todas En mis redes sociales Y mi segundo canal de blog En el que subo blog diario Y nada chicas Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todas Adiós